¿Qué es el problema de los residuos sólidos urbanos? No cabe la menor duda que hoy en día para las ciudades el problema de los residuos sólidos urbanos es un problema. En este sentido, el Ayuntamiento de Fonlabrada viene realizando una política de hace ya muchos años que favorezca el reciclaje. Hemos retenido en este caso reconocimientos nacionales e internacionales, por lo tanto es un tema que nos preocupa y nos ocupa con unas políticas activas en las cuales hemos buscado también la complicidad y la participación de los vecinos y de las vecinas de Fonlabrada. Tema imprescindible para tener una política acertada y que en este momento Fonlabrada está en los primeros lugares de las ciudades españolas en todo lo que tiene que ver con el tratamiento de los residuos sólidos urbanos a través del reciclaje. Tengo que destacar que esto también tiene que ir acompañado y lo hemos acompañado con una educación para la ciudadanía, empezando por los niños y niñas en la etapa de los colegios públicos y todos los colegios de nuestra ciudad. Este es el trabajo que venimos realizando durante los últimos años, que requiere nuevos retos y por lo tanto esa educación para la ciudadanía y esa colaboración de los vecinos y de las vecinas de Fonlabrada es imprescindible. Es un tema, como he dicho anteriormente, que nos preocupa y nos ocupa. Y ahí vamos a destinar todos los medios desde el Ayuntamiento de Fonlabrada para tener unas políticas eficaces en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos a través del reciclaje. Aquí tenéis los batidos, chicos. No, no, ¿por qué tenemos tantos cubos de basura? Pues porque hay que separar la basura del vidrio, papel y los envases. Y cada basura va a su camión, ¿no? Reciclar es fundamental en nuestras vidas. Evita que almacenemos material contaminante y se reduce el consumo energético y la necesidad de extraer nuevas materias primas. ¿Y para qué sirve reciclar? Con el papel se hacen periódicos otra vez, con el vidrio se vuelven a hacer botellas. Si nosotros separamos esa basura, conseguimos hacer cosas nuevas, como este brin. ¿En serio? La planta de tratamiento de residuos de Fonlabrada trabaja continuamente para conseguir la separación y el reciclaje de los residuos de envases. Los envases ligeros, plástico, aluminio, hojalata y los bricks son recogidos y separados de forma selectiva. El plástico se tritura y se convierte en granza, que es el origen de nuevos envases, bolsas, fibras e incluso mobiliario urbano. Reciclar es maravilloso. Con 40 botellas de plástico PET se puede hacer un forro polar. Chicos, tiro esto y nos vamos al parque. ¡No, tiro yo, tiro yo! Bueno, pues tíralo tú. ¿En dónde va? Pues mira, esto que es papel va en el azul. El papel, el cartón, las revistas y todo eso va en el azul. ¿Vale? ¡No, yo quiero tirar esto, pero ¿dónde va? Esto va en el amarillo. ¿Y también barro va en el amarillo? No, 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 en el amarillo va solo envases, bricks y latas. Eso es lo que va en el amarillo. ¿Vale? Bueno, venga, prepararos que nos vamos al parque. En 2015 fue labrada cumple 18 años practicando la recogida selectiva de residuos. Y todos los vecinos disponen de una parada de contenedores cerca de su casa. Hoy en día es uno de los 15 municipios españoles que mejor reciclan. Se emplean modernas tecnologías para destintar el papel, convertirlo en una pasta y crear bobinas gigantes con el nuevo material. El papel es el único medio natural, renovable y reciclable. Y su reciclaje ayuda a conservar los bosques. Por ejemplo, podemos convertir ocho cajas de cereales en un libro. Bueno chicos, antes de ir al parque vamos a tirar la basura, ¿vale? Y esto, mamá, ¿dónde va? Pues como veis, el contenedor, esa es la bolsa amarilla, ¿no? Pues va al contenedor amarillo, que es el de envases. Tíralo tú, Yago. Muy bien, y cerramos, vale. Este que es azul, ¿a qué contenedor vagón? Azul. Pues el azul, muy bien. ¿Y la gente recicla? Pues cada vez la gente recicla más, claro, porque es fácil, ya lo veis. Es una buena costumbre y cada vez se está reciclando más. ¿Queréis que vayamos al parque ya? Vale. Venga, vale, vamos. Reciclar es sencillo y mejora nuestra calidad de vida, la de las personas, que somos los responsables de convertir Fuenlabrada en una ciudad ejemplar. El vidrio se deposita en el contenedor verde, llega a la planta de reciclaje, donde se separa por colores, se tritura y se funde hasta crear el calcín, que permite la creación de envases de vidrio exactamente iguales a los originales. El vidrio se puede reciclar indefinidamente y este proceso ahorra un 30% de energía respecto a la obtención de vidrio por primera vez. No me tengo sed. No, mira, pues he traído aquí una latita. ¿Y todas las cosas que se recican, luego, ¿qué haces con ellas? Pues mira, por ejemplo, esto se han hecho esta otra lata. Ah, vale, vale. Entonces, ¿qué pasa? ¿Habéis aprendido lo que es reciclar? Sí. ¿Sí? ¿Habéis aprendido seguro? Sí. ¿Les ha gustado? Sí. Bueno. Oye, ¿queréis jugar? Podemos jugar con la pelota. Venga, ir a jugar, anda, chicos. El camino es precioso y la meta es útil, práctica y ecológica. Agradecemos a los ciudadanos de Fuenlabrada estos años de colaboración, implicación y respeto con el reciclaje. Por un ambiente más sano, por una vida mejor. Fuenlabrada, reciclo. El mejor residuo es el que no se genera. Para conseguirlo, debemos ir a un comportamiento en el consumo responsable, en el cual elijamos los productos pensando en su mejor reutilización y reciclaje. Para ello, necesitamos la colaboración de todos vosotros, para conseguir que día a día llevemos menos residuos al vertedero. Durante todos estos años, los vecinos y las vecinas de Fuenlabrada han estado muy implicados en el reciclaje, consiguiendo una alta calidad en el reciclaje, cosa que desde aquí quiero agradecer. Nuestro objetivo es continuar en la misma línea, incluso mejorar. Para ello, tenemos que seguir colaborando todos y todas y así poder llegar a tener una Fuenlabrada mejor.